Un joven de 24 años de edad originario del municipio de Nombre de Dios se convirtió en la víctima número 158 de suicidio en lo que va de este año 2023. Se trata del joven José Nicolás G.R. de 24 años, quien en vida tenía su domicilio en la localidad de Gabriel Hernández, municipio de Nombre de Dios, misma en la que fue localizado en el transcurso de la tarde del domingo por sus propios familiares, quienes pidieron apoyo de las autoridades de inmediato. Por desgracia, el personal de la Cruz Roja mexicana que arribó a la escena ya no encontró signos vitales en la víctima, por lo que notificó al Servicio Médico Forense para los trámites de ley. Es de apuntar que el número de suicidios durante el mes de octubre llegó ya a 16 entre los ocurridos en territorio duranguense, con lo que la cifra total del año se encuentra en 158. Las cifras pueden variar de acuerdo al avance de las investigaciones que realizan las autoridades respecto a cada uno de los casos. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.